¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llano, extensión de tierra plana, cubierta de vegetación, impregnada de animales exóticos, mujeres hermosas y hombres valientes. Casanare, epicentro de desarrollo colombiano, tierra promisoria, donde el sol brilla más cerca en el horizonte. En esta llanura inmensa nació el Gran Llanerazo, un concurso que busca cada año al llanero más auténtico de Colombia y Venezuela. El Gran Llanerazo 3 es la secuencia de un trabajo que hemos realizado durante años en los llanos colombianos y en los llanos venezolanos. Hemos logrado romper barreras y llegar al más allá mostrando nuestro folclor, nuestra cultura, nuestro talento y la hermandad de dos naciones que hacen grande a los llanos colombo-venezolanos. Hoy, cuando la Corporación El Gran Llanerazo es galardonada con el premio El Colombiano Ejemplar, categoría Cultura e Institución, nos sentimos orgullosos de recibirlo y les decimos que los invitamos a conocer las tierras del Casanare, que no es la tierra prometida, sino es el verdadero paraíso y lo queremos compartir con todos ustedes. En esta ocasión se realizó el evento con 45 participantes de los departamentos de Arauca, Bichada, Meta, Casanare y el Estado Marinas en Venezuela. Todos llaneros de tradición, arraigados a sus costumbres auténticas y de principios autóctonos que los nutre de la más sorprendente destreza para el dominio del trabajo de llano. Estos aguerridos hombres compiten durante 35 días en diferentes atos del territorio llano de los dos países hermanos, por el deseado título de El Gran Llanerazo. Todos ellos luchan con las fuerzas heredadas de los ancestros aborígenes que en viejos tiempos comandaron las inmensas ganaderías. Para ser el mejor, se debe superar con el máximo puntaje todas las pruebas que están relacionadas con las actividades diarias de los llaneros. Monta de potros herreros y toros, paso de ríos desbordados, toreo, coleo, hierra, casa de caimanes, entre otras, además de conocimientos históricos, folclóricos y artesanales. Trabajo de llano Este se realiza en dos épocas, verano e invierno. En esta ocasión el certamen se efectuó en temporada de lluvias, cuando la llanura se encuentra en un 70% inundada y el agua abunda por doquier, haciendo un poco difícil los desplazamientos a los diferentes atos, lo que hace más interesante las travesías llano adentro, convirtiéndose en turismo de aventura. Hoy, transformado en espectáculo, y a través del gran llanerazo, se genera un recorrido por los aspectos más importantes de dicho trabajo de llano, llevados a la competencia entre los participantes del evento. Con la repartición de los caballos, se da inicio a las labores diarias del hombre de la sabana. En este gran llanerazo, como buen llanero raso, quise jinete a un mostrenco, como nos haya un potrón, pues me le monté a un muleto, tal vez me le tenga arriba 30 segundos completos. Monta de potros herreros Una mezcla de destreza, experiencia y vértigo, donde el llanero acostumbrado a esta faena, se divierte, amansa al que más adelante, será su mejor amigo, el caballo. En esta prueba se califica el tiempo que dure el participante sobre el animal. Otra vez, el caballo, otra vez. Cuánto te queda así? Bueno, dale por vosotros. No lo sacuda mucho, man. Vámonos, dale, vámonos! ¡Vámonos, pero es más, familia! ¡Vámonos! ¡Bien, qué puta! No eres viejo, man. ¡Me jodas, primo! Ay, man, muy aporreado. Pero me traje hasta el culo, familia. ay dios mio no pero de todas maneras agradezco ya no paso nada a ¡Vamos! La abanona bonita No, 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 no No le suente todavía, no le suente todavía No le suente todavía ¡Vamos! ¡Vamos! En el caucho la ropa con mis aperos Tan solo dejo por fuera En mi cabeza el sombrero El cuchillo entre los dientes Además que buen agüero Me libra del temblador Y el maldito caimafiero Boteo Práctica en la cual El llanero atraviesa los ríos desbordados Armando con el caucho un bote Donde protegía la silla La ropa Y demás atuendos que no se podían mojar Para continuar con el viaje Por la ausencia de puentes Que llegaron con el desarrollo Y que hacen del llano un paraíso Quien llegue primero Será el ganador de la prueba Por la ausencia de la prueba De la razón que se estudió Pero es lo que está pasando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Padre bendito y favorezcanos a todos nuestros compañeros, a todos nuestros acompañantes por hacer esta labor de una función de trabajo llano. ¡Gracias! ¡Viva, Dios mío! ¡Venga! ¡Dáganle! 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 ¡Dáganle mamita que no haces un bien! ¡Bravo, Dios mío! ¡Bravo, Dios mío! ¡No las ayude, no las ayude! No la ayude, no la ayude. Todavía. Respeto, paz y esperanza, Colombia lo necesita. De hombres trabajadores y de mujeres criollitas. Y por medio de mi copla se me estoy diciendo ahorita que Colombia sin el llano dejaría de ser bonita. Trabajo en el corral. Luego de recoger el ganado en la llanura, se da inicio a las diferentes prácticas y cuidados de este. Para ello, los llaneros se enfrentan a una serie de circunstancias de alto riesgo, donde ponen a prueba la destreza y valentía en el dominio de estos animales. En ocasiones son fieras que sin lugar a dudas le pueden cobrar la vida a cualquiera de estos hombres que se divierten con el peligro. Es la única protección que tiene el criollo cuando es atacado por un animal. En ocasiones se realiza con el cuerpo o el sombrero y en el mejor de los casos, con la ruana o el poncho. En esta práctica se mide la capacidad del dominio del hombre sobre la bestia y se califica la faena o el nivel de espectáculo que el participante brinde al público. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ese es el coño! ¡Ese es el coño! ¡Ese es el coño! ¡Escúntelo! ¡Ese es el coño! 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 ¡Ese es el coño ¡Vamos! Paso de río Es una actividad ancestral En la cual el llanero Para poder trasladar el ganado De un lugar a otro Se veía en la obligación de pasarlo por los ríos Porque en aquellos tiempos No existían puentes Aquí el llanero Deja ver su capacidad para la natación Su resistencia E influencia frente al animal Para conducirlo a la otra orilla ¡Coge los bateos de acumado! ¡Lleva a destacor! ¡Vamos! ¡Vámonos! Tengo la luna más linda, tengo el monstruo radiante sol Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Soy la hija del llanerazo Con orgullo y con honor Monta de toros Se hace finalizando la tarde Consiste en jinetear los vacunos como símbolo de dominio diversión Pues los vaqueros lo practican como pasatiempo Aunque el riesgo siempre está presente Como en todos los quehaceres de la llanura exótica ¡Suscríbete al canal! 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 El puntaje se mide por el tiempo que resista montado el participante. La familia me fue extremadamente bien, me tranqueé hasta donde pude y me logré y ese animal era que corcoviaba. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! 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 Si mi pecho fuera el río y tu amor una curiara te llevaría a cual la espuma sin que alguien te patroneara yo te daría el mejor rumbo, cariño, si me dejas Patroneo de Curiaras El Llanero también realiza otro tipo de actividades una de ellas es dirigir una pequeña embarcación conocida como curiara que se utiliza en los atos que por lo general tienen un río cerca para pasarlo sin tener que acudir al boteo ¡Gracias! ¡Gracias! Gana la prueba el primero que llega cumpliendo con ciertos requisitos ¡Gracias! 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 ¡Davola pachorral! ¡Davola pachorral! Lo vale un rato ¡ Roque! Mart Theatre El 5 de agosto En un parado que tiene La Junta de Organizador La Junta de Acción Popular De la Junta de Acción Popular De la Trinidad Muy bien, muy bien, muy bien Pie descalzo suelto un verso Con mi cuatrico viajero Pie descalzo yo nací Y pie descalzo me muero Pie descalzo ordeño vacas Paralelo y cierro el tranquero Pie descalzo cruzo montes Mato rales y espineros Pie descalzo me crecí Pie descalzo me parieron Y por eso es que me dicen El hombre de pata al suelo Doma de Caimanes Cuando en los llanos orientales Abundaban los caimanes Animales hoy en vía de extinción El hombre de la sabana se veía En la necesidad de cazarlos Porque eran un riesgo evidente Para el hombre y los animales En los pasos de río Además atacaban a los becerros Que se acercaban a beber agua En los esteros Que se acercaban a los 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 que se acerc Apenle los ojos Ya, listo ¡Aca! 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 ¡Tira para acá! ¡Tira para atrás! ¡No! ¡No lo hagan solo! Bueno, le peleó a los japeros familia porque nos fuimos y el trabajo rinde dándole ¡Muchas gracias! Dile que vaya muy bien ¡Ya no! ¡Ya se le da la batería familia! ¡Tira que está más asociado! ¡El poncho! ¡El poncho! ¡Hagámosle familia! ¡Hagámosle! ¡Le fui a la cola familia! ¡Le fui a la cola familia! ¡Haremos la cola! ¡Por año! ¡Por año! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! Espera que... ¡No bien gracias a Dios porque aquí no tenemos familia! ¡Un plagonón! ¡Cualquier cantidad de grandotes! ¡Hay un poco asustado! ¡Pero de todas maneras ahí lo tenemos! ¡Esto no es que rotea mango! ¡No compadre! ¡Ah no! ¡No compadre pasarte! ¡Dije más que chistes! ¡Falte! ¡Uy! ¡Bichos! ¡Pacholeo! ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Fapina! ¡Papina! ¡Valeumonos familia! ¡Al agua es bueno los caimanes, familia! Soy cantante coleador, nacido en el canzanares, criollito de patasuelo. Como me crié en la sabana, como el marrano serrero. Tengo callo en la batata de los arsiones de rengo. Coleo. Si acabó lo bonito del grado, si va a estar llegado, oye aquí que voy a ir, ¡qué dominazo! Práctica de la sabana, utilizada para capturar a una res cuando se escapa de la manada. Hoy llevada a escenarios, elevada al grado de deporte mundial. Consiste en derribar un toro tomándolo por la cola. El nivel de espectáculo depende del número de giros que dé el animal. Para que, pobrito del grado, lo estemos quedando rapidito con el centro izquierdo. Si acabó lo bonito del grado, si va a estar llegado, oye aquí que voy a ir, ¡qué dominazo! Aquí les canta un llanero de los suelos colombianos, y le hace una invitación al que nos conozca el llano. Aquí se brinda cariño, aquí se estrecha la mano, con franqueza y con amor, y espíritu ciudadano. Todas estas labores se acompañan del folclor. De atardeceres cargados de poesía, que penetran las entrañas de los sentimientos del hombre, que exaltan la valentía, el amor por las mujeres hermosas, la pasión por la tierra, y el respeto por la inmensidad de la naturaleza. Maravilla heredada del más allá, porque en tiempos pasados, afirman los ancestros, que en Kazanare, quedó el paraíso. ¡Gracias! 2 3 2 2 3 4 4 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 13 14 14 15 16 16 20 20 21 22 23 24 25 25 26 25 La parte por allá no tiene ninguna posibilidad de frente. Para que tenga chance nomás, pelón para cualquiera de los lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!